Y este es el ritmo caliente Con banda vendida La nena que me tiene loquito, yo sin ella no puedo vivir Yo trato de buscarle el modito, pero esa nena me hace sufrir Yo la quiero con toda mi alma, yo la quiero con toda mi pasión Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Esa nena no me quiere nada, esa nena me hace sufrir Y me rompe el corazón Esa nena no me quiere nada, esa nena me hace sufrir Esa nena no me quiere nada, esa nena me hace sufrir Y me rompe el corazón Y me rompe el corazón Y me rompe el corazón Te hace sufrir ¡Ay! 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 ¡Woohoo! ¡Ay! 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 La nena que me tiene loquito, yo sin ella no puedo vivir Yo trato de buscarle el modito, pero esa nena me hace subir Yo la quiero con toda mi alma, yo la quiero con toda mi pasión Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Pero esa nenita bonita, a mi me rompió el corazón Esa nena no me quiere nada, esa nena me hace sufrir Y me rompe el corazón, y me rompe el corazón, y me rompe el corazón, y me rompe el corazón Esa nena no me quiere nada, esa nena me hace sufrir Y me rompe el corazón, y me rompe el corazón, y me rompe el corazón Me la hace sufrir ¡Hoy nomás! 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 Gracias por ver el video.